Con poco más de lo que tienes y algo que te ponga yo Compras la sal y luego vienes y me pagas el favor Vienes y vas y te entretienes yo fumándome un cartón Bailas al son, que te conviene, yo enfermo del pulmón Qué desastre somos dos, uno quiere y otro no Qué desastre Querida Nos hemos equivocado Que nos hemos equivocado Ah, vale, es igual Era una prueba Pues... Yo creo que era un plato del pueblo Con leño Yo tenía 12 o 13 años Y un poco más, pero bajaba para casa después de que me habían dicho a mis padres Tienes que estar una en casa, que tal, en las fiestas del pueblo y tocaban en la plaza de toros En las fiestas de cenicero Y si aún bajaba, estaban, que tire la toalla Yo bajaba para casa tranquilo, tranquilo, y yo creo que fue la primera vez ahí Y a mí, si me perdona Rosendo, fue yo más tarde ya Hasta que hace poco Cuando tenía 90 años Cuando me enseñaron a ellos Pero bueno, ya lo conozco Hemos escogido una canción que se titula Del pulmón Que parece que tiene que ver con fumar mucho O con esperar fumando, como una saga de un tío, o así Es un reggae bastante... Bueno, por lo menos nosotros la hemos llevado hacia un toque más reggae Divertida Tanto la versión original como la que nosotros estamos haciendo Hombre... Puede ser lo que es el rock... Mucho... Sí, yo creo que en el rock es uno de los padres del rock en España, ¿no? Con las bandas que ha tenido, el Eño, Eño y así Es una referencia nacional Incluso del heavy, y bueno, y después es que creo que nos ha dado unas lecciones de música Tocando ya otros estilos distintos Unas lecciones sobre todo de guitarra Y bueno, creo que también... Es una persona muy fiel a su música, ¿no? Lo cual creo que debería servir de ejemplo a muchos músicos o grupos Que siga tocando, pues, y haciendo discos Que siga haciendo un disco más mucho tiempo Hasta que tenga 90 años por ahí O más Sí, sí, pero que vaya bien así, así va bien Sí, sí, que no cambie Que se mantenga fiel así Porque, bueno, no lo conoces como persona, pero se le ve... Buen chaval, ¿ves? Buen padre Que vaya buena, que vaya buena Eso, sobre todo chaval Se le ve joven todavía Sí, que le siga Venga, ahora vamos a las fotos Va, qué maestro Tú dijiste que era tocar nada más Tú dijiste que era tocar nada más, ¿eh?